Famosa en televisión y bueno, por supuesto con Winter que siempre nos tira los mejores consejos. ¿Cómo va todo, Winter? ¿Cómo estás, Cami? Buenos días para todos. Muy bien, hoy vamos a hablar de la ansiedad en los perros, ¿verdad? Sí, todo un tema. La ansiedad en los perros es algo mediante lo cual sufren mucho los animales y está bueno que las personas sepan cómo evitar que exponerlos a ese tipo de experiencias que generan grandes trastornos en su comportamiento. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, con la ruptura de la rutina? Sí, mira, ansiedad se genera naturalmente en un animal cuando es expuesto a un ambiente monótono, de encierro, de falta de gasto de energía. Eso por un lado en el aspecto físico, digamos. Con Dios. ¿Ven a Roma? Está con calor Roma, pobre. Y bueno, en ese sentido siempre, como mencionamos en varios de los bloques que vamos teniendo este espacio de mascotas, es la recomendación fundamental de que el perro tenga, experimente gasto de energía, paseos, cambie esa monotonía ambiental a la cual naturalmente hay en su hogar. Más allá del jardín que tengas o patio, no es aconsejable mantenerlos encerrados y sin experiencias físicas de gasto de energía ni sociales de exposición a otros seres vivos, ya sea personas, otras especies animales. Pero está bueno brindarles una rutina activa en ese sentido. Y después, por otra parte, también hay otro tipo de ansiedad emocional que se puede generar también a raíz de lo que son las personas que generan con sus perros vínculos extremadamente pasionales. Exponer a tu perro a locas pasiones, esas personas que todo el tiempo están pendientes de su perro, los tocan todo el tiempo, generan mucha ansiedad y dependencia en los perros y después ellos lo sufren mucho, sobre todo quizás cuando llegan momentos en los cuales tienen que estar solos. Imagínate, tenés que salir de tu casa y tenés un perro súper dependiente porque vos misma te gusta disfrutarlo de esa forma, pero no sos consciente quizás de que en ese punto le hace mal desde el punto de vista de su adaptación a las rutinas. Entonces, es aconsejable. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy lindo, que es imagínate una madre canina con el resto de sus cachorros fluyendo en manada. Entonces, ¿qué pasa? Si bien obviamente hay cuidados, que esto no significa desatender, si bien los cuida, en realidad también ella fluye por el ambiente, los cachorros la siguen, imagínate vienen todos caminando y de repente aparece un charquito y hay algunos que naturalmente cruzan, otros se frenan, pero después cruzan y se respeta como esa capacidad natural de adaptación en la cual no hay que exigir presiones ni requieren tampoco demasiada atención. Entonces, lo que pasa generalmente cuando las personas son extremadamente pasionales con sus perros es que se generan perros muy dependientes, lo que se llama ansiedad por separación, cuando quedan solos en sus casas y rompen cosas. Y aparte siempre pasa que por alguna razón a algún lado sin el perro nos vamos. Y claro, eso es normal, ya no más el hecho de ir al supermercado implica que quedas solo y hay perros que no tienen la capacidad ni de quedarse solo 5 minutos que rompen todo. No, después vuelves a tu casa, rompen todo, los almohadones te saltaron todo, se comieron la comida que dejaste en la mesa más alta. Claro, pasan cosas, o si no también, o pueden hacer sus necesidades en lugares inadecuados que normalmente no es normal, digamos. Pero bueno, lo fundamental es que el animal experimentando esa energía sufre y sufre mucho. Entonces está bueno, como siempre digo, dos grandes pilares en lo que es el hacer feliz a tu perro y el mantenerlo equilibrado desde el punto de vista emocional, que eso es muy importante, son la parte vincular, o sea, cómo vos te relacionás con tu perro, que ahí muchas veces hay que tratar de evaluar bien la situación y dejar de lado nuestros caprichos, porque si es por mí yo le tocaría todo el día. Y ellos se acostumbran y lo empiezan a pedir también, entonces pareciera ser como que sí, él lo necesita, pero en realidad le estás haciendo un mal con tanta pasión. Y después también, lo que siempre digo es que uno al momento de tomar la decisión de tener un perro, tiene que ser consciente de que dan trabajo y llevan dedicación. Es un hijo. Es un hijo y lleva su dedicación, entonces en ese sentido hay que ser conscientes de que tener un perro no es darle de comer, vacunarlo anualmente y tenerlo ahí en el patio para hacerle mimos o adentro de tu casa para hablarle todo el día, ¿entendés? Tener un perro implica una responsabilidad muy seria en la cual tenés que hacerte responsable desde el punto de vista de lo que son sus respuestas conductuales, y en ese sentido lleva un gran compromiso el hecho de dedicarle tiempo semanal, no es lo saco una vez por mes o una vez por semana y lo fusilo, que corra mucho, no. Hay que sacarlos, hacerlos caminar, exponerlos y ahora también hablando de todo lo que es el sacarlos a pasear, hay que tener mucho cuidado con las altas temperaturas que se vienen naturalmente en esta época, porque muchas veces es como que las personas empiezan a hacer ejercicio porque viene el verano y hay que llegar en forma, entonces salen a correr, salen en bici. Y el perro no está acostumbrado, su fatiga. Claro, tenés un perro desentrenado o quizás más allá de que esté un poco entrenado, en realidad no es aconsejable sacarlo a correr a lo loco si hay un día de calor, porque puede experimentar un golpe de calor que puede ser fatal. Entonces, siempre caminatas tranquilas en días de calor, si podés por la sombra genial, si no le podés humedecer el lomo, que como ya hemos hablado en alguna oportunidad, los perros de pelo negro absorben mucho calor, enseguida vos los tocás y ya están calientes. Entonces, cuidarlos mucho del sol, que siempre tengan agua disponible y bueno, y muchas veces también en cuanto a lo que son los traslados en auto, si tenés un vehículo que tiene aire acondicionado ni qué hablar, pero si no también ver en qué situación es mejor trasladarlo, porque muchas veces quizás si es un perro que se pone muy nervioso frente al traslado y a esa experiencia no está acostumbrado, quizás no es lo más adecuado hacer un viaje al mediodía si en tu vehículo no hay aire acondicionado, por ejemplo. Por más que llegue las ventanas abiertas, empiezan a tener mucho calor, a jadear mucho y todo eso puede tener repercusiones muy negativas desde el punto de vista fisiológico. Winter, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse contigo, para evacuar dudas? Sí, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, que es winterperros. Buenísimo, como siempre, un placer. Gracias a ustedes, saludos por piso. Seguimos con ustedes, amigos, y nos reencontramos en un ratito nada más. Gracias, Cami. Beso grande. Beso grande. Beso grande. Bueno, claro.